Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer la tabla del seno, por ejemplo, ¿vale? Me da igual, tengo aquí tengo aquí seno, coseno, tangente al coseno, que es la inversa. Voy a hacer la tabla del seno de 0 a 360, ¿vale? Por hacer algo, tampoco... ¿De cuánto en cuánto lo hago? ¿De 0, no? Para empezar ahí tiene que valer 0. ¿De cuánto en cuántos grados? ¿De 30? No, es que... Es que me salto el 45, el 45 me gusta. De 15 en 15, venga. Voy a poner incremento igual a 15. Bueno, incremento... Venga, sí. Y ahora... Mientras... Mientras... Bueno, ahí... Es que I es el contador. A los informáticos nos gusta llamarle I. Pero le puedo poner ángulo, ¿no? Mientras el ángulo sea menor o igual que 360, hacer. Bueno, antes de calcular nada. Al final, el ángulo tiene que ser igual al ángulo anterior más el incremento. Y ahora tengo un problema, que es que si yo pongo seno, voy a escribir el ángulo, luego un guión, y luego el seno. Pero, el seno me lo hace con el ángulo en radianes. Entonces, ¿qué fórmula le pongo para cambiarlo? ¿Y cómo le llamo la variable? Voy a poner ángulo radianes. ¿Puedo poner ese nombre? ¿Eh? ¿Puedo? ¿El ángulo en radianes cómo sería? ¿En serio? ¿Puedo pasar de grados radianes tengo que hacer la regla de 3 en la pizarra? ¿Cómo? Por pi entre 180. ¿Sí, no? Muy bien. Es que, como va a tener que mirar los ángulos, eso se lo sabe. El pi, problema de no sé qué americano ponía calcular, ahora este círculo considerando que el valor de pi es 3. Yo no puedo con eso. ¿Cuánto vale pi? Cuanto más decimales, mejor. Aquí abajo está, constante, pi. No me pongan ahí 3, 14, ponéis pi y ya está. Hemos dicho partido de 180, ¿no? ¿Funcionará o no? ¿Por qué se ha quitado el usuario y no se ha quitado? ¿Por qué se ha quitado el usuario? ¿Por qué se ha quitado el usuario? ¡Sí! sale todo mal. ¿Qué eso? Adiós, que no le he puesto ... Bueno, os deberíais saber los ángulos seno de 0,0, seno de 30 0,5, seno de 90 1, el menos parece un menos, no me gusta voy a poner otro símbolo, ¿qué pongo? algo así una flecha, lo que queráis es que la flecha ahora mejor entonces, todo el mundo sabe que el seno de 0,0 seno de 30, 0,5 seno de 45 es ¿cuánto es? la de 2 partido 2, que es 1,4 partido 2 0,7 seno de 91 0,5, 0, menos 0,5 menos 1 0,5, 0 pues ya está ¿qué podía hacer? ¿qué quería hacer coseno? qué difícil, ¿eh? ¡uh! ¿qué quería hacer la tangente? ¿qué quería hacer la tangente? ¿qué queréis hacer la tangente? nada nadie me dice nada si, tan nadie me dice nada ¿veis esto? ese número tan grande ¿qué es? la tangente de 270 ¿cuánto es? un número partido 0 que tiende a infinito todavía no he pedido a los límites ¿no? entonces él calcula y pone un número más grande que él puede calcular pero esto es infinito ¿vale? pero la tangente tiene un una cosa así ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? Gracias.